Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo video de Fortnite Hoy chicos como habéis visto en el titulo o en la miniatura vamos a ver nuevos glitches, bugs o trucos que están pasando en Fortnite Así que nada, si queréis que este tipo de videos, este estilo de videos se conviertan en una serie en el canal Lo único que tenéis que hacer es apoyar este tipo de videos en el canal Y simplemente antes de comenzar recordad que estamos haciendo un sorteo de mil pavos Y si queréis participar lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal con la campanita de notificaciones activada Pegarme un buen like a este video, comentarme algo positivo y por último seguirme por Twitter que lo tenéis en la descripción Vale chicos, de todo esto vamos con otro glitch, otro truco de esta especie de serie Ya sabéis, apoyad el video si queréis más Entonces, ¿de qué trata este glitch? Pues es que como habéis visto en la miniatura o en el titulo como ya hemos dicho antes Pues es que vamos a ver como abrir un mismo cofre dos veces Es decir, vosotros caéis por ejemplo el señorido de la sal y abéis un cofre Pues resulta que ese mismo cofre que habéis abierto, por ejemplo pongamos que os toca un fusil, un M4 azul Y luego os tocan vendas o un kit o algo por el estilo Pues resulta que gracias a un ítem que hay ahora mismo en el juego que es como si estuviera bugueado Pues puedes como abrir este cofre dos veces Ahora lo vais a ver en pantalla La verdad que es un truco bastante impresionante No lo digo ni mucho menos para fastidiar a la comunidad ni nada de eso Pero es que yo cuando lo he visto por mí mismo es que me ha impresionado una barbaridad Vale chicos, nos encontramos en Parque Placentero ¿Queréis ver como se hace este glitch? Pues es que mirad, yo en este caso me he venido al campo de fútbol Lo podéis hacer con cualquier cofre del mapa Y lo único que tendréis que hacer primero sería recoger el primer cofre Simplemente coger las cosas que nos da el cofre Lo abrís y simplemente normal Entonces, ahora necesitáis una granada de impulso Justamente la granada de impulso épica nueva La vais a tirar justamente delante del cofre Como si eso estuviera impulsando para detrás Os tenéis que colocar justamente delante del cofre Mirando para detrás el cofre Y os va a dar todo el loot que tendría ese mismo cofre Que hubieseis abierto dos veces Aquí como veis, en este caso me ha dado una M4 gris Es bastante triste el loot que me ha dado Pero es que fijaros, o sea, esto lo he hecho aún más veces O sea, no se queda aquí Y es que en otras veces me dan armas azules O sea, como si fueran cofres normales Pero tú este cofre que has encontrado Lo puedes abrir dos veces Simplemente con una granada de impulso nueva De estas épicas que ahora mismo están en el juego La verdad es que no sé si esto se puede hacer también con las llamas Creo que sí y creo que incluso te dan más loot Creo que es parecido que te da también bastante más loot Así que nada chicos, este básicamente sería el glitch Ya digo, ni mucho menos pretendo molestar a la comunidad O empeorar la jugabilidad del juego Simplemente quería enseñaros esta cosa tan impresionante Que acabo de descubrir de un vídeo Que lógicamente es también el chico que salía fuera del mapa Y ganaba todas las partidas Que tendréis su canal en la descripción Ahora os voy a dejar con una partida comentada Que está chulísima Y que es que vamos, es la mejor partida que me ha salido comentada en el canal Pegadle un buen like si queréis más partidas comentadas en el canal Porque es que me encanta jugar y poderos grabároslo Y nada chicos, vamos a ello Vale chicos, me preguntaréis por qué llevo esta skin de la dama roja Bueno, la verdad es que no jugué justamente cuando estaba el caballero oscuro Justamente esa temporada, creo que era la temporada 2 Y pues como ya sabéis, el caballero oscuro Yo diría que es una de las figuras que representa nuestro banner Entonces, como no tenemos el caballero oscuro Vamos a ponernos la dama roja Que yo diría que es la skin más exclusiva que tengo Entonces, vamos a ir por esta casa Y voy a ir para esa otra que tenía sótano Pero he dicho, vamos a esta mejor Que tenemos por aquí un cofre asegurado Que la otra hay veces que he caído Y no tenía que caer Y el compañero este ¿Daño por caída? Vale, y sí, me ha tocado una fama nada más empezar No lo he comentado porque es un modo de oro sólido O oro macizo Perfecto Y aquí arriba Tenemos una escopeta Vale A este le vamos a rematar ahora Teníamos gente por detrás No me equivoco Chaval, este creo que ya se ha salido la partida Ya se ha salido lo que Lo que iba a pasar Solo contra duos, eh Solo contra duos Porque ya escuadrones me parecía demasiado Para esto Y esto es un sin skin Pues también ha pillado Perfecto Vale, y así nos completamos la misión de las escopetas Que tenemos Vale, ese chaval está a un tiro Ese chaval Ya habéis visto como estaba practicando la construcción Digo yo que sí Me tengo que rematar al joven No, no tengo balas Me están disparando Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Chill, chill, bro Chill, que me voy a poner esto Tan ricamente Vale Más balas Madre mía, como estamos, eh Cinco kills nada más empezar Estoy flipando Vale Vamos a asegurar un poco más Vamos a asegurar un poco más Porque es que no tengo materiales Y el chaval ese Pues la verdad es que Como que no voy a subir ahí arriba Para cogerle lo que lleve Porque ya Sinceramente voy bastante bien He hecho Creo que he hecho mal Al tirar la La fogata El campfire Justo ahí Porque El chaval ese Pues lo iba a reventar Ya sea con balas O No, con las granadas Que me ha hecho Entonces Vamos a recoger esto por aquí Balas Y lo que me hace falta Son algo en plan de Mini escudos O algo por el estilo Y Vida O sea Necesito vida Rápido Vale, perfecto Como me gustaría que me tocase una scar Justo por aquí abajo Siempre suele haber cofres Por aquí abajo Y por eso suele ser Una de mis casas favoritas Cuando vengo a Señorío de la Sal El círculo nos ha caído cerca Y tenemos vendas La verdad es que las vendas Cuando tenemos 69 de vida No nos sirven para mucho Pero esto Esto si que no sirve Esto si que no sirve Perfecto Bidón 5 kills 38 con vida Solos versus duos Y Nos cae justamente En el borde del círculo Estamos Me voy a llevar esto Pero por el respeto ¿Sabes? Porque no tengo ahora mismo Franco tirador Y me voy a llevar los minis estos Pero Más que nada por el respeto Porque Este Franco tirador Es bastante Bullshit Como diría yo Así que Si me deja saltar Perfecto Así que Vamos a ver Sinceramente Con todo lo que nos acabamos de hacer Aquí en Señorío Diría yo Que no hay nadie más por aquí Pero vamos Todo puede ser Que estén refugiados O algo así En una casa Todo puede ser A esta casa No suele venir gente Y siempre 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 Se dejan en el cofre O sea Cuando ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Que yo estaba tan tranquilamente Looteando Y me viene A ese señor A intentar matarme Me Me extraña Que solo ha venido él Y no tengo un compañero Vale Al chaval le ha salido mal La jugada Se quería pirar Justo cuando ya le tenía la altura Y le ha salido fatal La jugada Así que bueno Eso es lo que pasa Cuando Cuando vienes a rushear A Basics No hombre Es broma chicos Venga Vendaje Bueno vendas Madre mía Yo estoy aquí Completando las palabras No sé por qué A las casas pequeñas De este estilo A esta casa rota Suele venir menos gente Que a las casas principales Y la verdad es que no hay No hay nada mal loot Y ya habéis visto La otra casa Que había un cofre Que ya os digo Que la gente nunca suele coger Y gracias a ese cofre Pues Nos ha venido el otro Nos lo hemos matado Y tenemos 6 kills ahora mismo Vale Balas Que nunca vienen mal Más balas Y por aquí Creo que había visto algo También No sé No sé qué es lo que era Exactamente Vale Pistola Vamos a pasar un poquito de ella Y por aquí más balas Cofre por aquí arriba Esto sí lo vamos a coger Venga va Esa dama roja Con nuestro escudo De Del ejecutor Y más minis Madre mía Madre mía Si es que De minis De minis y de vendas Vamos a ir por el drop Aunque vamos Genial de loot A ver si nos toca Pues yo que sé Algo tipo lanzacohetes O No sé El subfusil Este El subfusil compacto Que nos vendría bastante guay Ahora mismo Estoy viendo todo el rato Si hay gente Porque es que sé que me pueden venir En cualquier momento Cogemos Madre mía Lanzacohetes Justo como lo había dicho Y lo vamos a coger Lógicamente Lo vamos a cambiar Lógicamente Con el Franco este Y nos llevamos El barril En vez de las vendas Porque es que Nos va a venir bastante mejor Si nos disparan Y demás Y esto Nos lo vamos a cambiar Así En el inventario Y en ciudad comercio Siempre suele haber gente Pero al inicio de las partidas Luego ya Cuando ven que no hay gente Pues es como que Que se van pirando Como yo he hecho De De señorío Me extraña que me encuentre Todas las personas de la partida En señorío Y aquí Aquí hay un tío Vale, vale, vale Ya me está extrañando yo Vale Compañero 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 que me pones una trampa Para la misión de las trampas De la semana 8 Vámonos Y esa trampa Que casi me la como, eh Ojo al tanto Venga Perfecto Vale Ojo Compañero tenía franco Pero por qué lo cambio Por qué cambio el franco Vosotros pensáis que me compensaría Cambiar el franco Por Por los minis Venga Lo vamos a cambiar por el Por el barril Más que nada Porque estos minis Me van a ayudar bastante En vez del barril Y encima tengo algo Para disparar desde lejos Que no sea simplemente un fusil Vale Lo que voy a hacer va a ser Ahora mismo Jugar un poquito con más de calma Ojo Esa construcción más mal Que he hecho Jugar un poquito más Madre mía Las escaleras Que está pasando ahora mismo Jugar con un poquito más de calma Y a ver dónde se cierra el círculo Y ya Pues de paso Miramos a ver dónde está la gente Y Vemos hasta dónde se cierra el círculo Yo diría Es que ahora mismo ¿Dónde está? Pero Pero Creo que por aquí Más o menos Porque Todo lo que llevábamos viendo Era la fase 1 La fase 2 del cubo Es que ya Está Nada más empezar Acaba de caer un tío ahí Me rayo Me rayo Me rayaría Si estuviera compañero Me rayaría Bastante más Pero ahora mismo Como está solo De momento Pues estamos bien De momento Vale Vamos a Le hemos asustado un poquillo Con el lanzacohetes Me acaba de disparar Si, si, si Pues para Para esto chicos Viene bien el saltador Para pirarnos inmediatamente De ahí No sé si esos son compañeros Pero vamos Que se pelean Perfectamente Y para esto chicos Suele venir El saltador Para pirarnos Para pirarnos De esa zona Dejarles a los chicos ahí Que disfruten Porque es bueno Dejarles A todo el mundo Disfrutar Y no que se vayan Y no que Le matemos tan rápido Obviamente Es ironía Lógicamente No soy el mejor Del mundo Ni mucho menos Pero bueno Os intento Entretener un poquito Que es La finalidad De este vídeo Y de todos Básicamente Me está Me está tocando Un poquito la moral Aunque tengo 186 balas De Frango tirador La verdad es que No sé dónde están Los demás Y Lo que no quiero Es tirarme toda la partida Peleando con este Que no sé cómo Eso no le ha dado Y que luego el otro Me venga Por otro lado ¿Sabéis? Uy Eso Eso le ha tenido que doler Con fuerzas Oye Oye Esto ya es broma ¿Eh? Se ha muerto Se ha muerto ¿Pero qué es lo que ha hecho? Quería curarse o algo No tenía curaciones O algo No sé Qué tío más random No, no, no Lo que no llevaría Sería materiales Porque ella no se ha construido No sé cuánto quita la tormenta Pero A mí me hacen falta Sus materiales O lo que llevase Por aquí Venga, vale Puedo asumir Esos 15 daño Vale Sí, estoy Si no Sí, porque esos dos cohetes Han sido muy seguidos Sí Estoy contra un dúo A no ser que el otro Le esté haciendo La ratilla Me gustaría Me gustaría saber Dónde se ha escondido el otro Sinceramente Estaré cubrando O algo Supongo Ahí está Creo Sí, míralo Está ahí Le hemos dado Le hemos dado Me tienes que decir Que sí, ¿verdad? Me gustaría ¿Verdad? ¿Verdad? No 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 Vale, dado Ojo, ojo, estoy Mega nervioso, eh Os lo prometo Estoy mega nervioso Uff, vale, vale, vale Voy a controlarme, voy a controlarme Me tiro los minis y tranquilamente, eh Tranquilamente, tranquilamente Va, va, va Vale, chicos Vale Ha sido más un alivio que Que una alegría Madre mía, que O sea, literal Este me ha rusheado Eh, le he tirado un cohete Ha ido disparado el cohete para otro lado Eh, le he soltado la escopeta He fallado No tenía más balas He cambiado el fusil Le mato El otro me viene No sé lo que hace Le tira un cohete Madre mía, chicos Primera victoria magistral Que hacemos así Comentado entre comillas Bien En el canal En el canal